Con el fin de que un grupo de personas conocieran cómo aprovechar los desechos en sus casas y convertirlos en abono orgánico, es que se brindó una capacitación en Viveros La Bonita, ubicado en Rivas, a cargo de funcionarios del Instituto Nacional de Aprendizaje. Estuvieron participando tanto personal de la empresa como también algunos emprendedores. Hace más o menos un año me acerqué a las oficinas del INAH para buscar cómo mejorar lo que nosotros estamos haciendo en este momento que es la venta de sustratos y venta de abonos orgánicos. Y gracias a ellos nos aprobaron este curso de abonos orgánicos, duró más o menos casi un año y hemos en estos momentos, nos hemos unido a esta gran prestigiosa institución del INAH que para nadie es un secreto, es una de las instituciones más importantes en formación técnica que tiene este país. El INAH brinda servicios de capacitación e información profesional para la población más surgida, más necesitada. En este momento le estamos brindando un servicio de capacitación a la comunidad acá de Rivas principalmente y circunvecinos, en donde Viveros La Bonita ha servido de anfitrión para reunirnos y brindarle este servicio de abonos orgánicos. Nos parece muy importante llegar a estas comunidades y a gente que realmente amerita o requiere de estos servicios para mejorar su producción, la sanidad de los cultivos, de las plantas que tienen. ¿Qué aprendieron? Les enseñamos a preparar abonos compostados y abonos no compostados. Entre los compostados tenemos el bocachi, el abono tipo compost, el clásico, ¿verdad? Les enseñamos a manejar la lombriz roja californiana. Y entre los no compostados o los líquidos, ¿verdad? Los abonos líquidos tenemos biofertilizantes de hierbas, frutas, lactobacillus, muy importante para, como inóculos, como para la desinfección de los suelos, biofermentos, muy importante y preparación de sustratos para semilleros. Los asistentes se mostraron complacidos por todo lo aprendido. Le doy las gracias al vivero La Bonita por esta oportunidad, junto con el INAH, que nos están capacitando. Para mí es muy importante adquirir conocimientos porque tenemos mucha materia prima, la cual podemos aprovechar para hacer nuestros propios abonos, para producir también algunas verduras, algunos vegetales, ¿por qué no? y hago un llamado a todas las personas que quieran aprender, es muy importante aprender, tener conocimiento. Cabe indicar que desde el pasado 9 de agosto se comenzó otra capacitación, pero en plantas medicinales, en el vivero ubicado en Brasilia.